oye por casualidad no odiarás los mosquitos no si estos lo más seguro que sí ya conocemos bien lo molestos que son sobre todo esas noches en las que enciendes la luz y desaparecen con unos pero bueno lo peor son las peligrosas enfermedades que transmiten no obstante sólo unas 80 de las más de 3500 estas especies conocidas son hematófagas es decir que necesitan sangre para desarrollar los huevos es por ello que los machos al no necesitar esa sangre no nos pican a pesar de todo son alimentos para ver reptiles peces larvas de otros insectos y arañas veamos más de cerca cómo es su vida todo comienza cuando la madre deposita entre 50 y 200 huevos uno a uno sí sí uno a uno o sea fijaos el rollo que tiene que ser eso en fin como pasa con el género culex forma una balsa que flota en el agua gracias a la tensión superficial de ésta si las condiciones son idóneas tardarán sólo un par de días en eclosionar en forma de larva pero depende de qué especie pueden aguantar desde semanas hasta meses o incluso años hasta que lo sean en cualquier caso durante su etapa larvaria tienen una única función comer comer para crecer pasan de tener apenas un milímetro a alcanzar más de un centímetro en pocos días se alimentan desde pequeños microorganismos filtrando el agua hojas e incluso sus desafortunados compañeros generalmente bajan al fondo de la charca para alimentarse de toda la porquería que se va depositando y suben a la superficie a respirar a través de un sifón que también les mantiene pegados a la superficie un dato curioso crean corrientes para que toda la comida vaya a su boca sin tener que hacer apenas esfuerzo cuando han crecido lo suficiente su cuerpo comienza a cambiar estos se vuelven más claros y empiezan a sufrir contracciones para así dejar su muda y dar paso a su siguiente forma la pupa si has oído bien pupa en esta etapa comienza su siguiente metamorfosis sus células se prepararán para ser el mosquito que bien conocemos y odiamos claro aunque primero tiene que conseguir salir de su muda sin ser devorado por sus propios hermanos en cualquier caso ahora dejarán de alimentarse y estarán en contacto con el aire a través de dos trompetas respiratorias a medida que madura se va formando el mosquito en su interior diferenciando ya sus ojos compuestos alas patas y el resto del cuerpo hasta que finalmente está preparado para salir del agua y picarnos una vez en el exterior deja de estar expuesto a sus depredadores acuáticos las hembras comienzan a buscar sangre una pareja y un sitio donde poner sus huevos en todos y primero claro está son capaces de sobrevivir ante el ser humano y el resto de seres hambrientos esta araña tejenaria está preparada en su tela para casi pero no cuando siente la más mínima vibración sale disparada embalada aunque parece que le cuesta en realidad esta araña alcanza una velocidad vertiginosa de hecho estas imágenes están a cámara lenta es cuestión de que pase algo más cerca para que llegue el momento que estábamos esperando la cena ahora la araña absorbe todo su jugo y en cuestión de 20 minutos hace del mosquito una miserable bolita negra esta pisurita eh perteneciente a una familia de araña lobo en lugar de crearse una tela busca un sitio donde esperar la llegada de su pedido en esta ocasión otro mosquito de la misma manera como si fuera una naranja lo exprime para aprovecharlo al máximo joven araña ahora disfruta de tu cena porque necesitarás energías para dar a luz si dar a luz eso que lleva debajo no es una pelotilla de poliespan es donde guarda sus futuras crías unos 30 días después estarán a punto de emerger fíjate que ya no tiene forma de gola pronto tejerá una tela hasta que salen las salen las baby arañitas si mira cuantas hay y mira que chiquititas son en fin pronto estarán listas para acabar con los mosquitos al igual que hizo su madre no su madre lleve la al igual que lo que se le Gracias.